Música ¿Qué te pasa chiquito? ¿Qué te pasa? Me dice que la escuela y me dice que la escuela y me dice que la escuela Y hasta ahora lo supe de repente Cuando mi pasada quita ya no estuvo presente La de la mochila azul La de aquí todo el milón Me dejó caliquetud Y bajas calificaciones Ya que creo quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni la chiquit Me hace falta tu mirada No puedo leer ni la chiquit No puedo leer ni la chiquit La de aquí todo el milón Me hace falta tu mirada Me OK Ya que se giderá No puedo leer ni la chiquit La de la mochila azul, la de aquí son dos pilones. La de la mochila azul, la de aquí son dos pilones. La de la mochila azul, la de aquí son dos pilones.